La verdad es que Macri es tan mentiroso, ha mentido tanto, tanto en la historia argentina y entregó tanto a la patria. Si hay un vendepatria, para hablarlo en términos de general, es este señor que está ahí presente. Mintió descaradamente. La diferencia ahora es que dice lo que van a hacer. O sea, han superado ese trauma que tenían, ese acercamiento a la realidad social. Ahora lo dicen descaradamente. Y nosotros tenemos que poner también conceptualmente las cosas en su lugar. Argentina o es, aunque parezca antiguo, pero yo no encuentro otra forma. O somos una patria con autodeterminación nacional, o somos una colonia que entregamos el futuro de un tiempo. Estos meses son bisagra. Argentina va a desembarcar en un ciclo económico a partir de diciembre, quizás de los mejores que haya vivido en su historia. Cuatro razones verificables. La primera, por deformación de haber transitado del Ministerio de Agricultura. Argentina inicia un ciclo de producción y de excedente hídrico que es probable que sea esta la mejor cosecha de la historia de la Argentina y lleguemos a los 140 millones de toneladas. ¿Eso por qué, Julián? ¿Hubo inversiones para poder generar más cosecha? Hay inversiones permanentes en semillas y en fertilizantes, que es lo que necesitas. Y vos tuviste una sequía que te privó de 22 mil millones el año pasado y tenés un ciclo que yo estimo que va a ingresar en el orden de los 25 mil millones de dólares de Argentina. El problema que hoy tenemos desaparece. Cuando en la Argentina faltan dólares, yo no soy economista, pero cada vez que en la Argentina faltó dólares, terminó con gobiernos democráticos. Bueno, Alfonsín anticipó el gobierno, Macri se fue antes, perdón, De la Rúa se fue antes, Macri fue al Fondo Monetario Internacional. La peor sequía de toda la historia vino piloteando la masa de manera tal que eso no lo pague el conjunto del pueblo argentino. Y cuando analizás fuera de los debates, entre los resultados de paritaria, defender que no se pare la industria y el trabajo, y se crearon 300 mil puestos de empleo, me parece que ha demostrado tener una capacidad de que no pague el pueblo argentino un hecho de coyuntura que en el comportamiento argentino es determinante como si tenés o no tenés divisas. Además, vos pensás, el gasoducto te va a ingresar divisas que vos el año pasado necesitaste comprar al exterior. Con precios internacionales del gas, 10 veces superior a lo que pagaba. Pagaba 3 dólares el BTU, lo llegaste a pagar 30, 35 dólares el BTU. Qué locura. Una locura. Necesitaste en un momento 12 mil millones de dólares para pagar el gas. Eso no lo va a tener el año próximo. Eso es toda plata que va a estar a disposición del pueblo o del gobierno. Va a mejorar la reserva, cuando mejora la reserva del Banco Central, se disipan las expectativas devaluatorias de la sociedad. Domina el dólar, digamos. Domina el dólar, técnicamente. Logra dominar el gobierno al dólar. Básicamente, vos necesitas los dólares para sostener el financiamiento de la importación. ¿Qué se hizo de novedoso? Que no separó la importación de los insumos para bienes de capital de las empresas. Las empresas en la Argentina, no sin dificultades, haciendo selectivamente el ingreso de insumos para generar valor agregado y exportación, y suspendiendo transitoriamente el ingreso de otros insumos que la Argentina utiliza o consume, se logró pilotear esta crisis y se llega a un ciclo económico que va a ser muy bueno. Sin ir más lejos, digo, Julián, la industria automotriz, sin ir más lejos, está en el punto de exportación más alto de los últimos años. Tal vez acá no te están ingresando autos chinos, como ocurría hace cuatro años, donde tenías todo un cúmulo de autos que ingresaba y eso se pagaba con dólares de la Argentina. Sí, además yo trabajé desde el sindicato de ESMATA en el plan director de la industria automotriz, que terminó en una ley de promoción a las industriales. La principal variable para el ingreso de divisas es que vos tengas un superávit de exportación de trabajo argentino, con valor agregado. La otra novedad es el desarrollo del autopartismo y el avance en la integración del autopartismo. Para un solo sindicato, que es ESMATA, eso le representaron 50.000 nuevos puestos de empleo. Pero cuando se fue ese señor que hablaba por la televisión, se habían perdido en tan solo cuatro años 20.000 puestos de empleo. En la gestión del presidente Alberto Fernández se generaron 50.000 nuevos puestos de empleo en la industria automotriz. ¿Tenés contacto con Alberto, Julián? ¿Hablás con él? Hace bastante que no hablo, hace bastante. ¿Él con quién tiene contacto? Ah, no sabría decirlo. Pero supongo que con todos sus ministros tendrán contacto. Bueno. Pero hace bastante que no lo vea el presidente. Julián, cuando hablamos aquí, que estamos informados, que estamos en contacto con las noticias, siempre logramos comprender lo que nos decís. Pero, sin embargo, la caja de resonancia... Lo que nos dice él, a veces hablan algunos que yo no les entiendo nada. ¿Qué querés que te diga? ¡Patricia! La caja de resonancia que tiene Mauricio Macri, parece ser que es mucho más grande, porque luego, en la calle, digo, lo hemos visto en este proyecto, medio experimento que hizo este chico, ¿se acuerdan? Marra. En Luján, que le preguntaba a la gente quién pensaba que había tomado el préstamo con el Fondo Monetario, y la mayoría decía, o todos, Alberto Fernández. La pregunta es, ¿cómo hacemos para llegar a que la gente sepa esto que vos estás diciendo? Como decimos en el pueblo, a calzón quitado, el peronismo dejó de discutir, dejó de debatir, nos falta hambre de construir una victoria social y política del pueblo argentino. Nos faltó hambre, nos falta ir a los lugares donde históricamente estuvo el peronismo, que en los barrios, que es con la gente. Creo que es un mensaje para el conjunto de la dirigencia. Y eso es decir que ahora se va a revertir. Muchos dirigentes se han aburguesado. Me parece que nos faltó un debate interno en el peronismo que construya el sentido de la razón de ser de nuestro gobierno en la Argentina. Eso se está volviendo porque es un pueblo, la representación electoral que alcanzamos es más que una alerta roja. Se puede volver con la figura de Sergio Massa, que no es una figura preponderante, quizás ahora sí, pero el peronismo, el de Frente Renovador, donde al principio cuando estaba la disputa entre... Se hablaba de Guado, se hablaba de Sergio, quizás el ala militancia kirchnerista no estaba tan en acuerdo, tuvieron que generar las distintas bancas en diputados y senadores para acomodar un poco la lista. ¿Se puede llegar a tomar el militante, ese líder político como Sergio Massa, para tener las ganas de volver a conquistar esos terrenos? A ver, lo está haciendo el peronismo. O sea, estamos saliendo a militar, estamos saliendo a tocar tibre. ¿Quién conduce el peronismo, Domínguez? Hoy. A ver, yo te digo lo que yo creo. Sí, claro. La conducción espiritual del peronismo, el magisterio conceptual del peronismo es Cristina, sin duda. ¿Por qué no aparece en la campaña? Era la pregunta que venía. Gracias. ¿Por qué no aparece? Cristina apareció y Cristina... ¿Puede aparecer ahora de acá a 22? Cristina marcó un camino, marcó un proceso de selección, alentó la nominación de una candidatura. Hoy el centro de la discusión no es Cristina. Hoy el centro de la discusión es Massa y Massa tiene que tener... Sergio tiene que tener el acompañamiento y está haciendo un esfuerzo extraordinario. Yo lo vi con el movimiento obrero, nunca vi al movimiento obrero en su conjunto acompañar como lo han acompañado en una propuesta política. ¿No crees, Julián, que el apoyo público, tal como fue antes del 13 de agosto, por parte de Cristina a Sergio Massa, podría traccionarle algunos votos que faltaron en las PASO? Sin duda. Y si es necesario, lo va a hacer, Cristina. Cristina es muy generosa, siempre ha sido generosa y ha expresado y ha aparecido con Sergio y ha definido la posición. Me parece que eso está fuera de la discusión. Porque además la opción misma de la dinámica política es la motosierra, la motosierra que te propone desmontar todo y romper todo, o volver al pasado, como plantea Patricia Bullrich, ya son dos expresiones políticas que niegan el pasado de la Argentina, que niegan verdad y justicia en la Argentina, que pretenden contradecir lo que fue la apropiación más maravillosa de los 40 años de democracia. Entonces, es tan fuerte la opción que cualquier militante que tenga amor por la patria, que quiera que la Argentina sea una nación soberana, que no esté acá la bandera de Estados Unidos y el Malvinas la de los ingleses, sin duda que va a acompañar a Sergio.